En el Estadio Manciche, se dio inicio a la etapa macro-regional de atletismo de los Juegos Escolares 2014, categoría B, 14 años, la misma que es clasificatoria al Sudamericano Escolar que se realizará en Brasil. De acuerdo a cada delegación, son 16 deportistas que se presentan para cada región, 19 deportistas, perdón, por cada región. Algunos hacen dos pruebas, tres pruebas, una prueba, ¿no? Delegaciones de Lima Norte, Piura, Tumbes, Ancash y La Libertad se esfuerzan por pasar a la etapa nacional. Marcha de varones, los cinco kilómetros de marcha. Dentro de unos minutos vamos a empezar con lo que es 100 combayas, 80 combayas y pruebas combinadas. Ya se está realizando el salto con garrocha. La Libertad en esta disciplina tiene a grandes representantes, quienes esperan superar lo realizado el año pasado. Y mañana tenemos todo lo que es las ambientes en el Complejo Perpetuo Socorro, ¿no? La Libertad en esta disciplina tiene a grandes representantes, quienes esperan superar lo realizado el año pasado.